Relájate, que quiero ser bien Relájate, que quiero ser bien Loco amor, qué situación Al estar junto a ti pierdo la respiración Veo en tus ojos, anticipación Relájate, vamos a disfrutar El amor, viene y va Pero esta vez yo sé, de verdad Esto que siento no es algo temporal